Hola, mi nombre es Miriam Mushnik y hoy acompáñame a preparar este exquisito smoothie de chocolate plátano que vamos a utilizar, chocolate 72% cacao no cover certificado vegano. Acompáñame a ver esta rica receta, pero antes suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Antes de comenzar vamos a preparar nuestro recipiente, para eso vamos a derretir unas moneditas de 72% cacao de no cover al microondas con intervalos de 15 a 20 segundos, siempre revolviendo para que no se nos queme. Tenemos listo nuestro chocolate. Vamos a poner la orilla del vaso en chocolate y luego vamos a poner chips de no cover que son maravillosos. Vamos a llevar estos 5 minutos al refrigerador y va a estar listo. Tenemos plátano, cacao en polvo, hielo, azúcar, leche entera, la cual pueden reemplazar por la que más les guste, puede ser sin lactosa, descremada, etcétera, y nuestras moneditas de 72% cacao de no cover. Vamos a comenzar poniendo todos nuestros ingredientes en la juguera menos las moneditas, eso lo vamos a reservar para después. Vamos a comenzar poniendo todos los ingredientes en la juguera menos las moneditas en la juguera y vamos a comenzar a batir. La idea es que se bata alrededor de 2 minutos para lograr una mezcla espumosa. Vamos a continuar. Y vamos a agregar nuestras moneditas de no cover. Y listo. En total 3 minutos. 2 minutos antes del chocolate y 1 minuto para terminar. Y tenemos listo nuestro smoothie de chocolate plátano. Tenemos listo nuestro vasito. Vamos a rellenarlo con nuestro smoothie. Y vamos a dejar un centímetro porque vamos a terminar este toque final con unos marshmallows. Y así quedó nuestro smoothie de chocolate plátano que preparamos con chocolate 72% cacao de no cover certificado vegano. Quedó delicioso. Y para esta y más recetas síguenos en nuestro canal como No Cover Chocolate. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en una próxima preparación junto a No Cover Tradición Suiza. ¡Gracias! 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 Gracias.